Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es el Sexy, Sexy, Sexy Time. El día de hoy vamos a hacer una video reacción de mi primer video que hice en YouTube, mi primer videoblog como tal. Yo en realidad no empecé en Luisito Rey, sino en un canal que era colaborativo que se llamaba Mexiblogs, en donde precisamente servía para eso, ¿no? Como para apoyar a los nuevos talentos. Entonces, este fue el primer video que hice. Tengo miedo de verlo y verme como me veía haciendo el ridículo, pues en esos años, ¿no? Que habrá sido como en 2011, más o menos. Entonces, pues vamos a ver este que fue mi primer video que se llamó Sexo. Vamos a verlo. ¡Ea! La musiquita Mexiblogs presenta a Luisito Rey del Guadalajara. ¡Espero se encuentren muy bien! ¿Quién es ese chaca que está en la pantalla? Antes de este video, y espero que por muchos, ustedes así lo deciden, estaré formando... Como que tenía otra voz, no sé cómo. Mexiblogs. Mexiblogs. Así es. Y ustedes se preguntarán... ¿Por qué estás sin Mexiblogs? Muy sencillo. La verdad es que desde los altos mandos de Mexiblogs, pues sintieron que en el canal hacía falta alguien... ¡Sexy! ¡Sexy! Por eso estoy aquí. Como ustedes se habrán dado cuenta... Antes como que era más lenta, así como... ¡Ah! No me he dicho que ya... ...señala aquí el tema, ¿no? ...de una mujer. O al menos es lo que nos dice la Wikipedia. Pero en este blog hablaremos del sexo, visto desde el punto de... Ok, no tanto así. Aunque la verdad es que de este tema hay mucha tela de donde... Ahí yo vendía pulseras en Coyoacán. Es que las parejas, pues gustan de... ¿Cómo decirlo? Embarrarse ciertos alimentos en el cuerpo. ¡Ese, Luisito Rey, no manches! Me refiero a chantilly, miel, chocolate... Y creo que está bien. ¡Ja, ja, ja! La edición era pésima, Luis. Sí, lo imagínense. Oye, amor... Pues... ¿Ves que...? No sé, estos días hemos estado jugando... ...pues con miel y esas cosas. ¡Mm-hmm! ¡Chivita, chivita, chivita, barbita de chivita! Pensando y... Pues siento que sería divertido que... ...nos embarráramos con mole. ¡Aaah! ¿Qué? ¡Aaah! Es mole de Puebla. Traía junjolí y todo. ¡No me chinguen! Solo falta que también le quieran poner un bolillo. ¡Ay, Luisito Rey, decía groserías! ¡Qué mal ejemplo para toda la juventud! Esas son las películas Ford. Así es. Aquellas... Piense que yo ya traía la moda adelantada del mojka y todo eso. Y ahorita muchos hipsters lo utilizan, pero yo lo puse de moda. Muy notoria. Y bueno, estas películas tienen su particular estilo. En especial, las gringas. ¡Ay, sí! Pero, ¿qué pasaría si comparara... Qué fondo más triste, ¿no? Un blanco ahí sin nada. ¡Yeah! ¡Yeah! Hola, soy el fontanero. Vengo a ver lo de la tubería de agua. Yo recuerdo que en esa época me tardaba editando este video años. O sea, me pasaba toda la noche editándolo, incluso más. Y eso que realmente no era la gran edición, más bien es que no sabía. Porque te quieres divertir, eh. Pásale, Memo. Perdón, entidad. ¿Ven? Lo que pasa es que mi hijo tuvo vía esta ayer. Como que antes no actuó así a la cámara, ¿no? O sea, como que actuó así de... Sí, ¿cómo ven? Ajá. Sí, sí, sí. No me importa que no vean mis reacciones. Es que hace un poco de calor aquí, ¿no? ¡Wow! Luisito Rey desde tiempos inmemoriales. ¡Órale! Mostrando su bola. Como que hace calor, ¿no? Ah, que anda ahí con la luz, ¿eh? Se fue. Gran diferencia, ¿no? Claro, Luis. Si vamos a hablar de películas de sexo, no podemos dejar pasar el doblaje. ¡El doblaje! Si me crees, los ruidos son exagerados. ¡Oh, yeah! ¡Oh, fuck, yeah! ¡Oh, oh, oh! Luisito, ¿qué le estás enseñando a los niños? Bueno, las películas son dobladas por otros países. Bueno, eso todavía lo tengo, ¿no? Como que las manos acá. Enséñame las tetas, tía. Siente mi polla. Enséñame las tetas. Sí, tía. Hazlo. Ay. Y yo me imagino a los actores de doblaje haciendo su trabajo y siento que ahora está raro. ¿Por qué, Luis? ¡Enséñanos! ¡Dinos por qué! Era lento para actuar. ¿En qué cena nos quedamos? En la de la playa, ¿no? Sí, en la de la playa. Sí. Sí, esa ya la grabé. Ok. ¿Tú me dices? Ahí era el pelo Rangel, actuando en nuestros inicios. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, fuck, fuck! ¡Oh, yeah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Uno de los que me dijo en el sexo es el alcohol en exceso. ¡No! Y no, no me sea malo, sino siento que hay veces que algunos exceden. Ve. Ven. Suégete. Ese, desde ese tiempo la musiquita ya estaba. Me acuerdo que la hice en GarageBand. Este... ¿Cuánto tiempo lleva esta canción? No he cambiado el fondo. Ok, continuemos. Para los que dicen que olvido mis raíces. Estás muy mal. ¡Ah, cómo puedes estar mal! Ven. Suégete. Ya mejor duerme para que descanses Bien, sí, sí, voy a descansar, pero ven Antes que vas a dormir Bien, acércate Ven Ven No ¡Ah! ¡Mamita la tiene aquí! Pero aunque no lo crean, eso no es lo peor que le puedan hacer a una chava ¿Qué es lo peor, Luis? Sí, es lo peor Te amo, Gisela Perdón, ¿cómo me llamaste hijo de la chingada? Ah, sí No importaban las pelucas La gente se imagina que era mujer, ¿no? Dijiste Gisela, cabrón No, 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 o sea, dije O era una pareja gay Luis apoyando la homosexualidad Bien, Luis Me acuerdo que en ese tiempo me daba Mucha pena que incluso hablar fuerte Me daba como el miedo El nervio, ¿no? Uy, el nervio Y ahora ya es Pero antes, ¿no? Antes me daba No, no, mamo Y ahora viene una de las partes más gustadas del blog Y que a la gente le ha gustado mucho ¿Cuál? Porque se siente identificar ¡Ah! ¡Es el primer blog! Bien aplicada Ya Y estas son las frases prohibidas del sexo Así es Aquellas frases que jamás debes de mencionar Después de una noche de pasión Y estas son algunas Y pensar que yo pensaba Acotarme con tu amiga Oye Si te dije lo de la cámara, ¿verdad? Si te dije que mi tío se murió en esta cámara ¿Te mencioné lo de mi operación transexual? Bueno Este ha sido todo el videoblog de sexo Espero les haya gustado Si fue así ¡Twitter Pacal Lennon! Suscríbanse Mi Twitter antes no era Luisito Rey Era Pacal Lennon Su opinión Es todo Seguimos en contacto Si ustedes quieren Sí Seguimos viendo en el próximo video Cuídense Bye ¡El Luisito Rey! Pues bueno amigos Este fue la video reacción de Este Que fue mi primer videoblog como tal En los rumbos del YouTube La verdad es que cambia uno bastante La verdad es que Yo creo que se suelta Se suelta uno Al principio está como cohibido Como que no sabe Pues Cómo moverse La verdad es que todos los YouTubers No nacen Actuando Como que van formando su estilo Entonces Es padre de repente Verte que tan chaca eras Pero bueno amigos Este fue la video reacción Igual más adelante Hacemos más De otros tipos de video Y pues nos estamos viendo pronto Quédense mucho Bye Me voy a dejar mi barbita otra vez ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!